Te mato, por favor ¡Vamos, te mato! ¡Ahhh! 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 ¡Pendejo, pute! ¡Se va! Y se va a caer donde lleva Por eso tenía que estar Oliver Zone, pico Si hubiera estado Oliver Zone yo hubiera debutado ya La mal puto la de Remiech, pico Ya empezó, ya empezó Pero esta de chiquitito, pico Pero tiene para 25 Ahora que yo no sé si esta de cumple requisitos de eliminatoria, ¿no? Ya hemos entendido que requisitos mínimos eran 30 mil 30 mil, 30 mil El presidente del presidente de Paraguay Me gusta tener facilidad ¡Bul! ¡Un centro! ¡Un centro! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Centico centro! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Yah! ¡Yah! ¡Ya! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Uuuuuh! Al víncula lo alcanza, al víncula, al víncula, al víncula, al víncula, que será amarilla para el víncula, va a buscar, ya que está con el perruta. ¿Qué haces? ¡Oh, Alessi! Se lo sacó, güey, lo sacó. Si estuviera mi lapadula ya estaríamos ganando. Yo creo que sí, ese centro que no lleva a Cabezé de Guerrero, creo que sí. El peor de la cancha que viene, Abraham. Abraham, 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 Abraham. ¿Qué haces? Ajá. Carrió no hay lleno. No hay lleno. No, el fíjentón tiene que bajar para hacer salida. ¡Nos apendejo! ¡Uy, tropa! ¡No! Todos son, todos son de protocada. ¡Ya! ¡Nos apendejo, carrió de tierra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡No lo olvide! ¡No! Un poquito más de Chambes. Un poco de centrar sustitutos. ¡Ah! 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 ¿Tienes más 2 en bandos que el Paz? Sí. ¡Ah! ¿Qué hará un cabrán? ¡Ah! ¡No! ¡Qué porra se agarra el coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaa! ¡El Sicario! Le dijeron al Laher, venga, al Laher. Ahí viene el Laher. ¡Talmar! ¡No! ¿Está tan atrajo con quién? ¡Talmar! ¡No! ¡Palo! ¡Fue palo, no! ¡Palo así! ¿Qué hundido fue este? ¿Quién te tiróis? Hay un hombre caído, voy contigo Pedro Eloy ¿Cancho? ¿O Tapia? Ay, que apagado Nuestro Casemiro Jajaja Están golpeando Digo, Almirón no pasa nada Pero que el tronco es un ancho No lo llames, pues Viene, desborda de Almirón Y está llorando Jajaja Creo que ya lo cerramos Cierro 40 minutos Y Paraguay no lo haces por huevón Ah, ya le alcanzas el vehículo por la hueva Eh, señor Está bien, está bien Ya, ya me veo Se me veo a Cambo como un carnagen Ya me voy tranquilo que el primer tiempo se lo hace ¡Waah! Oye, oye, no cállate Jajaja No lo buscamos ¡Albíncula! ¡Albíncula! Tú no frenas, papá Tú no conoces de talleres No seas pendejo No seas pendejo Y se va Y se va a caos ¿Quién? ¡Albíncula puta madre! Puta madre Oye, eres el mejor jugador que tenemos ahorita Pero si igual cajo ¡Uuuuh! ¡Otro paro! La sacó, Valencia La sacó, Valencia A ver, Colombia Seguro a Tapia A Tapia le han puesto como defensa ahorita Y... ¡Por huevonas! ¡No! ¡Rainoce es bien piña! Gareca ha tirado su muñequito Seguro cuando yo... ¡Pues comercial! ¡滿 Gris! ¡Garris está de culo! ¡Si! ¡G causa! tiona... ¡LON Politics! ¿Tienes Paraguay? ¿Un chocodatero? ¿Quimboso? Aunque pag��... El juego es para a Waterfall ¿ 40 años? Se quiere poner la solución A lo que te da Guerrero, a lo que te da Guerrero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, no! ¡Dútenlo! ¡Ya! ¡Dútenlo! ¡Ya, ya! ¡A what's it! ¡A lojala! ¡A lojala! ¡A lojala! ¡Ya! ¡Oy! ¡Ya! No, güa, ya se, va Es el tronco Es el tronco Ah, ya mierda ya Ah, mal, eso se lo entiendo No parece tan mal resultado, ¿no? Guerrero, guerrero No! Ya va bien, 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 bueno Mal pase guerrero Ya no ve Ya no ve Pero Guerrero es mayor que Vidal Ah, Guerrero es mayor que todo Vidal tiene 35 Que el de Bolivia Que pasaba con Clara La única buena jugada que te comienza O se ve que Paraguay sin un centro No hace nada Insisto Ahora con Romero Gamarra pasó en el estado ¡Fugándole! 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 Aquí hay que coserle las piernas Aquí hay que coserle ¡Campo no atapa niña! ¡Fugándole! ¡No! ¡Si Sarabia juntos no la atapa! Es malo Pero el árbitro también está jugando su partido Si no le pulsaban al pinco y la podria replantear mejor Claro que ¿Cómo no es usar por esa falta? Se nota la falta de algunos jugadores de fútbol Sí Se nota la falta de fútbol Se ha jugado con lo que se ha podido Porque se nota la diferencia del nivel físico En los dos equipos Y Paolo está arriba pero está Nada Como un fondo Se ha jugado con lo que se ha podido Esa Polo Uy ¡Mierda huevón! Oye Ese acto, ese acto concluido Galese está en otro nivel, Galese Yo lo merecé, buscado Para mí en Sudamérica El Divo y Galese Sí, ¿no? Sí, porque el de Brasil es puro humo Pero el Divo es más específico Galese es más arquero que el Divo Sí, no, Galese Paco Solo que no tiene la noticia de la prensa Pero los penales Exacto, no es argentino Ese Romero es su carrillo de ellos ¡Ahhhh! ¡Ligerán! ¡Ligerán! ¡Ligerán su carrillo! ¡Ligerán! ¡Ligerán! Son rebotes Aunque se deben ser más parejos Debería, debería haber una escuela de rebotes Un cagano, un rebote Debería mandar a los chivolos que son defensa observarlos allá, ¿no? A Paraguayas, eso es pasantío Interna, Paraguay, Uruguay ahí Si no es Almirón, nadie más de esborda en Pozosa Nadie más de esborda en Paraguay El partido de Barranquea te pedimos mal ¡Sí! Nos pateamos a Curaça ¡No! 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 No lo VP ¡Vamos a Reту! ¡Vamos a Carserreo, weón! ¡Gerrero, guerreros! ¡ rewind door! S'achusto Oye, si va a ser un go! Es un go... Eres un go, no melie ¡Hola! ¡Cu Lionel deux! Huえる submitted Oye, es, es lo único Es lo uníe Un pelo Un tiro libre Un tiro libre No te ligue, no te ligue En el anterior no entra nada de ese arco Algo hicieron para llegar al 2010 Este es un duelo Este es duelo de malo No hay otra explicacion Mira ahi, si el arquero no llego Ah frio el arquero El arquero creo que no agarraría la pelota Repiteme, le dejo No, no, no A ver Ya, engancha Malo No te la toca No te la toca El arquero no tiene nada que hacer Hola a todos La primera la saco, mira No lo merecemos No lo merecemos Ese iba a ser un golazo Va a ser un alfusa Puta madre ¡Pero! 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 Se va Apolo ¡Pero! 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 Se la mira un español que dice cueva O un argentino Estos son malos Tenia razón Mbappé Tenia razón Mbappé Tenia razón Mbappé ¡Ay! Se la hicieron ¡Aaah! 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 Y se la hicieron porque le quedaron dos pelotas que no esperaba ¡Aaah! ¡Aaah! Acabo' la joya ahí Ya no hay cambios Sacamos No hay cambios Se va se va ¡Vamos! 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 Se pulsaron. Se bajaron con un burbo. La única opción que yo veía era ¡Tiro el hielo! ¡Tiro el largo de distancia! ¡Pero suban! ¡Van a subir! ¡No! ¡No va a convertir en una con... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! No es tan mal ese puntito. Para mí no es un punto. Para mí son cuatro puntos.